Hoy es Starling Canelo en un boletín de noticias para EN Televisión. Nos encontramos en el hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia y vamos a hablar con el padre del primer recién nacido, Samuel David Rodríguez Mateo. Su padre se llama Luis Rodríguez. Luis, cuéntanos, para ti esta experiencia. Me siento feliz, me siento bien, me siento de alguna manera... Le doy la gracia a Dios y todo por esta llegada que... fue algo en verdad, verdad que... Mira que yo estoy borracho, para que esté claro. Hoy es Starling Canelo en un boletín de noticias para EN Televisión. Nos encontramos en el hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia y vamos a hablar con el padre del primer recién nacido, Samuel David Rodríguez Mateo. Su padre se llama Luis Rodríguez. Luis, cuéntanos, para ti esta experiencia. Me siento feliz, me siento bien, me siento de alguna manera... Le doy la gracia a Dios y todo por esta llegada que... o algo en verdad, verdad que... me lo voy a ir con ti borracho, para que esté claro.